...y yo después la empleé en el Hotel El Prado, es Prado, es Prado, en el carnaval, y eso fue un suceso, pero yo tengo recuerdos de él muy bien, con sus whiskycitos adentro, lloraba cantando tangos. Gustavo Castillo también estuvo... ...y necesitamos una campaña para el Campeonato Mundial de Fútbol de México, ¿qué se te ocurre? Hágame unas cuñas, porque me habían robado el televisor de mi casa que había comprado de segunda, rompieron la puerta y mi señora recién llegaron, yo recién casado. ¡Qué tristeza! Y él dijo, no, para que te gales para tu televisor, me dijo Gustavo. Y entonces hice una cuña, donde un tipo que era Ventura Díaz, el nuevo televisor, no sé qué, de tantas pulgadas, no sé qué, y apareció un mexicanito por debajo. Un trabucecito. Sí, 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 el caimán parado, no, que tenía el nuevo televisor, no sé qué, bla, bla, lo decía Ventura con ese bozón, y apareció un mexicanito, y el Campeonato Mundial de Fútbol. Y usted puede ver novelas, y el Campeonato Mundial de Fútbol, eso fue una cuña de un suceso increíble. Llego a mi casa, ya se lo presentaron al gerente de Murcia, y me dijo Gustavo, aprobada su campaña. Cuando yo llego a mi casa, me dice mi esposa, ay mi amor, pero cómo se le ocurre meterse a comprar un televisor, si nosotros no tenemos plata para eso. Un televisor de 24 pulgadas, en lo último de esa época, con una tarjetita que decía, espero que te guste, Marco Aurelio, y lo firmaba el gerente de Murcia. ¡Me lo regalaron! Te acuerdo del logo, ¿no? Murcia se lo vende. Se lo vende, sí. Oiga, a propósito, aquí tengo, y vamos a pasarla ahora, una cuña que hizo Pacho Galán de Almacenes Murcia. Vamos a escucharla, porque creo que eso matiza el programa. ¿Ya? Ahora que termine la cuña, fíjate, en lo que son las cosas de la vida, como se dan, Gustavo Castillo me reemplaza a mí en la CRC. Ajá, ajá, ajá. Pero el detalle aquí, muy significativo, es esto que, vamos a ver que me van a dar en Emisoras Unidas. Y el señor Roncayo, que era el dueño de Emisoras Unidas, de Molinos Roncayo, ¿se acuerdo? Oh, eso es una historia, es el compositor de corazón que siempre ha sido. Y lo grabó hasta Nelson Pinedo, lo grabó con Tito Rodríguez. Lo grabaron los isleños, de luego. Uy, cómo se llamaba él. Su hijo también, en fin. Uy, le contaban las rumbas. Eso me lo contó Alberto Fernández. Entonces, terminados los programas de radio, se iban a una casa, finca que él tenía en Barranquilla. Allá estuvieron los Panchos, Agustín, Lara, todos los grandes, grandes, grandes. Rafita Roncayo. No, y si no iban de la negra, ¿cómo se llamaba? Usted sí sabe de esos huecos, ¿no? Allá me llevaron a mí, muy humildemente. No, mira que te quería conquistar. A mí me contaron que allá lo habían perjudicado a usted. Ay, qué lejos. Y me decían, no, hacíate la sorpresa que no va. El mío estaba con una... En un huella, bueno, Miguelito, porque era muy sencillo, un cordo. Gordísimo, inmenso. Gordísimo. Y el hijo, uno de los hijos salió así, bueno. Sí, ya escuché, me habían grabado, ¿no? Y le dijo, sí, me gusta su voz y todo. Y me dice, le sirven 350. Uy, usted casi le quita la mano. Y le va a ir hasta de 50 pesitas más. Siete veces más. A mí me decía, cuando se iban con bobea y llegaban las grandes estrellas, en esa casa de Rafita Roncayo, sabía cuándo se entraba, pero no cuándo se salía. Entonces había unas rumbas, porque las estrellas que visitaban a Barranquilla ya terminaban en la casa de Rafita Roncayo. El autor de... Escúchame un momento. Eso lo grabó el trío de los isleños, un bolero que se llama Corazón. Guerrero, Santander Díaz y Fajardo. Y Fajardo, el trío. Incluso me contaron que la primera voz de los isleños que habían estado en Barranquilla antes con el nombre de... ¿Cómo se llamaba? Un trío que venía por allá del norte de Santander, de Ocaña. Ellos eran de Ocaña. El único importado era Santander Díaz. Eso se llamaba Los dos... Los dos de Bolívar. Y que le habían ofrecido la plaza cuando Avilés se desvincula de los panchos y le habían ofrecido a Fajardo, ¿no? Que fuera la primera voz de los panchos y le dio miedo. Y no se quiso ir. Los provincianos, ¿se acuerda? Los provincianos, sí. Los provincianos, sí. Y ahí se reunían en el show main en Barranquilla frente al estadio y en Diagonal al Lake. Por ahí se la pasaban los músicos. Y yo estaba especialmente en el restaurante chino de los 72. Sí. Acuérdate. ¿El Chofuanco? El Chofuanco que ha sido inconfidente. Sí. Pues aprovechemos la oportunidad para escuchar Corazón de Rafita Roncayo cantado por los isleños y por Nelson Pinedo con la orquesta de Tito Rodríguez. Un suceso. Oye, este... No, ya... Nunca se ha estrellado que alcancé yo a presentar por ahí a alguno relativamente conocido. Cuando yo estrellé ahí, ¿no? Yo había tenido algunas diferencias con el director de Unidas porque él no admitía que un pelado como yo que era entre ellos que ya era más de 40 años estuviera al lado de ellos, ¿no? Imagínate, yo al lado de Marco Pérez y un semejante monstruo, ¿no? Y... Entonces yo he tenido diferencias con él, ¿no? Hasta que llegamos al punto grave que casi nos agarramos a los... a las trumbadas. ¿A mano limpia? Alfonso Rosándo y Navarro. Ajá. Pecha de piedra, le decíamos. ¿Y usted conoció en esa época a Pititoche? ¿Verdad? Alba, que murió recientemente. Alba. Sí, él y... ¿Cómo era Alba, Alba? Tomás Emilio Alba. Tomás Emilio Alba. Espectacular, persona. No, si, yo tenía su voz fresquita. ¿Y tuvo la oportunidad de compartir también con Juan Eugenio Cañavera? Juan Eugenio, claro. Yo trabajé con Juan Eugenio aquí en Bogotá en Nueva Granada. Yo me la pasaba imitándolo. Un día este y poco tal y se habla. Era una voz toda... toda engolada, pero un locutorazo. Llegó a ser vicepresidente de RCN en la época de Orgo. Sí, pero... Sí. Sí, un talento. Sí. Una voz divina. Se casó con María Luisa Landín. Se casó con María Luisa lo mismo. Esto es también un bonche en México, es tremendo. Un bonche lo sacó, ¿no? No, porque era terrible. Sí, era. Pero... un talento, un talento. Sí. Bueno, hagamos la parada para escuchar a María Luisa Landín y dice que se lo lleva para México y ese vago no quería trabajar y lo sacó. 12 de la noche. A esta hora su emisora, digamos, en Nueva Granada termina sus labores. Sí. ¿Recuerdas? Sí, hacían un programa que se llamaba La Ruleta Gigante Fabricato. Yo ahí estaba en mis comienzos en Radio Santander de Bucaramanga y como yo era tan dejuiciado, tan incumplido, cuando querían castigar a un locutor, me ponían a hacer, a recibir el cambio de La Ruleta Gigante Fabricato y aparecía un minuto en ese programa pero estaba clavado toda la noche ahí en el baile teatro. Entonces me clavaban, yo miraba, Memo, mes de octubre, Marco Aurelio Al, me clavaban. Y los animadores eran a Osberto Reynoso, ¿se acuerdan? ¿sabes? 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 Cuéntela. Esa, esa la conserva también Manuel Villarreal. Sí. El tipo estuvo trabajando con un señor como que era ecuatoriano, Pepe Romero. Ajá, ajá, ajá. Creo que se llamaba el hombre, ¿no? No, no. Entonces nosotros estábamos charlando ahí en la puerta de la voz de Cali, en Cali, cuando veníamos a Osberto, ¿no? En Guayabajo, tú sabes que era, él era ordinario, ¿sabes? Vos solo. El mesarrón, tremendo, ¿no? Ajá, ajá, dice, mañana, ¿sabes de qué? No me joda, vengo preocupado, hermanito. Y yo creo que mierda, me quedé en la calle, hermano. y esta venda cómo fue. Este, no estoy montando, montado con con el señor Romero, mi gerente, pero yo yo le dije que era 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 de ingusto que era un explotador de empleados, ¿no? Claro, con los tragos se le ha animado para hacerle reclamo. Y me acabé de decirle y al fin que no, yo le dije, ¿qué es lo que era, hermano? Usted es un HP. ¿Y qué parece? No joda y me votó. Oiga, de Juan Eugenio, de Cañavera, con el tiempo fue un gran amigo mío, hacían el programa de la ruleta gigante fabricato y daban a las ciudades la clave. Entonces decía Juan Eugenio, yo me la pasaba imitándolo, Prevención Radio Santander de Bucaramanga. Entonces entra Osberti y decía, desde la ciudad de los parques se reporta Marco Aurelio Álvarez, porque fabricato es la tela de los hilos perfectos y uno recibiera el radio teatro es mucho mejor y el radio teatro lleno porque había un premio. Como yo me la pasaba imitando a Juan Eugenio, entonces Cañavera decía, Prevención Radio Santander de Bucaramanga porque fabricato es la tela de los hilos perfectos. A mí se me hizo muy gracioso repetir recibir el cambio imitándolo a él. Recibí con ¡Es mucho mejor! Y suelta la carcajada del radio teatro. Al día siguiente renunció Cañavera. Era un tipo muy importante. ¿Y era quien no le renunció? No, no renunció en Medellín, renunció, que eso era una falta de respeto. Entonces me llamó el presidente de RCN que era un señor, yo no recuerdo si apellido Villegas, que luego fue gerente del Instituto de Crédito Territorial que murió en un accidente en una avioneta. Un paisa de esos. ¡Hombre, pues Marco Aurelio Borrón muy loco! ¿Cómo se te ocurre? Ahí, aquí tengo una carta que si usted me autoriza yo se la mando en una carta yo que iba a saber redactarla. Redactaron allá mismo y pusieron mi firma pidiéndole presentándole excusas y Juan Eugenio era un hombre muy noble. No, no renunció y lo llamé por teléfono y le pedí excusas y realmente era porque yo lo admiraba mucho entonces él lo entendió así un muchacho que comenzaba. pero esa es una anécdota que no se olvida. Bueno, ¿qué seguimos, Miguel? Bueno, ya estando en Emisoras Unidas caí 10, ¿no? ¿no? Me acuerdo de una amiga mía que era con toda la asperia Fostex ¿no? ¿Y usted le caminaba? No, 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 no. Muy buenos amigos. Resulta que en esa época había una figura aquí en Bogotá que era Enrique Ariza. Ah, claro. Director de la Emisora El de la Ahora Costeña. Sí, la Ahora Costeña, sí, entonces había un amigo mío, colega también, ya retirado, Alberto Luis Portacio. Ah, sí. Pero los Portacio estos que están aquí José y Rosny. Pero esos sí eran los famosos, Alberto Luis Portacio era el famoso porque estos no. Mi aboyen me matan. Él estaba en Bogotá y yo no sabía. Ajá. Él estaba aquí en Bogotá y yo no sabía, ¿no? De punto me llaman allá a la Emisora de Almida, ¿no? Que tal y no sé qué. Me dice, mira, te habla Enrique Ariza. Le dije yo, ah, ya. Usted, ah, usted es el el gerente de la Emisora en Bogotá. Sí, en la 1020. A la Sazón ahí estaba dirigiendo ese mismo, era Carlos Pinzón. Es el que inventa Ayambiente en 1020. Sí, eso. Esas ideas que venían de Cuba, ¿no? Sí, sí. Él copió muchas cositas también. Claro. Entonces me dijo que no, no, me lo ha recomendado. Yo necesito un locutor costeño. Me han dicho que usted bueno, hablemos de términos de plata y tal y no sé qué. Y usted le dijo en ambiente muy barranquillero, bájate del bus. Sí, claro que sí. Ven aquí a la realidad, como dicen. chau. No, no. 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 No.